Nos conectamos una vez más al canal MSP Latino, donde hablaremos sobre cómo se encuentra el sector salud de la región actualmente y qué viene después de la reactivación. Para esto hemos invitado al doctor William Aristizábal, quien es presidente de las IPS en Colombia y director de la clínica médica. Doctor, gracias por su tiempo para esta entrevista. Gracias, buenos días para todos. Bueno, la circunstancia que se viene y que hemos vivido todo el sector salud de Colombia y de toda América Latina, pues han sido bastante complicadas. A pesar de que hay una reactivación, sobre todo en algunos países, algunos otros no, como Argentina que todavía estaba bastante quedado, Perú que es uno de los que tiene todavía los temas de mortalidad muy por encima de lo que tienen los demás países. O sea, se está haciendo una reactivación demasiado tímida. Esa reactivación desde todo punto de vista, pues impacta muy fuerte al sector salud. Porque en plena crisis, todo lo que son los procedimientos programados y todo lo que se pueda suspender o que pueda esperar, pues lo pusimos a esperar. Y eso implica que hubo que dejar unas instalaciones muy grandes, unas capacidades instaladas, una infraestructura, pues sin hacer nada. Y un gran número de profesionales de la salud, un gran número de especialistas en diferentes áreas que no fueron, no han sido el foco para la atención de la pandemia, pues se han quedado un poco en el aire y se han quedado sin ingresos. Tal es el caso de los cirujanos plásticos, de los mismos pediatras, de los ginecospetras. Y así podemos ir por muchas especialidades que han sufrido bastante. Y aún hoy, en muchos países, todavía no se reactivan todas las actividades de manera total. En Colombia, en particular, pues prácticamente lo hemos estado haciendo y hoy en día hablamos de una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad, pues, como lo dice el nombre, pues sí es muy nueva porque normalidad no tiene nada. Todavía las calles están desocupadas, todavía el comercio no tiene la afluencia que se debiera, las ventas en el comercio no se han dado. En esta nueva normalidad, a efecto de poder controlar uno de los tópicos más importantes en la pandemia, como es las aglomeraciones o el distanciamiento social, pues todo lo que son actividades sociales están ausentes. Yo personalmente tengo una niña de nueve años y pues en este momento estamos sin actividades porque todas las actividades recreativas están totalmente suspendidas. Esto es una nueva normalidad sin actividades recreativas, sin fútbol, sin ciclismo, sin tenis. Nos estamos tratando de volver a acostumbrar a ver los campeonatos. Ayer que fue la Recopa Europea, autorizaron la venta de 20 mil boletas y entraron hinchas, pero en un estadio que le caen más de 50 mil personas, autorizaron 20 mil personas, pero la gente de una manera responsable, pues no acudió al llamado, las 20 mil no se vendieron. O sea, no llegaron las 20 mil personas. Y eso es bueno porque pues hay una responsabilidad que cada quien, cada persona, pues tienen que asumir. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Es muy difícil. O sea, hasta el momento la situación es difícil porque pues nos estamos acercando, estamos pasando, yo diría que empezando a cruzar la etapa más dura que es empezar a sufrir las consecuencias económicas de los encierros prolongados que hemos tenido. Colombia tuvo uno de los encierros más largos. Obviamente el más largo es de Argentina porque todavía siguen cerrados. En Argentina todavía siguen en cuarentena. Pero eso ha generado unas huellas muy grandes. En Colombia ayer salían datos y los comparaban con toda Latinoamérica. Colombia es tal vez el país que peores datos en cuanto a empleo y desempleo tiene en toda América Latina. Tal vez ello tenga que ver con el poco apoyo y la poca inversión que ha hecho nuestro gobierno para el apoyo de la pandemia. Muchas de las actividades que se dijeron que se iban a hacer, pues hasta la fecha se han quedado solo en anuncios. Y ha habido un desempleo rampante. Ha habido un número muy, muy significativo de empresas que han tenido que cerrar. Y obviamente pues eso empieza ya a marcar. Y nos enfrentamos a una enfermedad mucho más grave que el coronavirus. Porque desafortunadamente cuando empieza la pandemia y se empiezan a tomar medidas y no se hacen de una manera integral como efectivamente lo han hecho nuestros países, algunos más, otros menos, olvidamos que hay una enfermedad que es mucho más grave, mucho más dañina que el COVID o cualquier otra enfermedad infecciosa que se pueda haber existido. Esa enfermedad que tiene una morbid mortalidad muchísimo mayor y que es mucho más difícil de controlar, que necesita muchísimo tiempo. En Colombia, por decir algo, los estudios económicos y sociales hablan de que el retraso en desarrollo, en indicadores de desarrollo para el país, representa alrededor de 25 años. 25 años perdidos nos ha dejado esto. Y vamos a tener que vivir entonces con esta enfermedad que produce mucha morbid mortalidad. Y esta enfermedad nueva se llama la pobreza y la miseria. Y esta es mucho más grave porque de pronto el coronavirus, si estamos de buenas con una vacuna, lo podemos controlar en unos 3, 4 años. Pero la miseria y la pobreza, el atraso de 25 años, tal vez nos va a llevar 10, 15 años o hasta 20, volver a los indicadores que teníamos actualmente en toda la región. Países que iban muy bollantes, como era Perú, como estaba en Ecuador. Pues Argentina no va a hablar mucho porque Argentina hace algunos años con el tema de los gobiernos de izquierda, pues ha estado un poco complicado, pero pues en la región sí había un desarrollo importante. Brasil también estaba empujando duro, pero la pandemia definitivamente pues ha generado un retraso muy significativo y al final del año y el año entrante empezaremos a observar los resultados en todos los indicadores de desarrollo económico como van a estar de tristes en el mismo tema de educación. En Colombia particularmente, ahora con la reanudación del semestre universitario, se calcula que entre el 25 y el 30% de los estudiantes no se matriculó. No se matriculó por una sencilla razón de que, primero, no había plata, y, segundo, porque independiente de todo lo que digan, la educación virtual, pues no es la misma. ¿Sí? No está supliendo porque la educación virtual se hizo de afán. O sea, las universidades no estaban preparadas para eso, no tenían las herramientas. Ahora, existen un número de carreras que tienen un poco de actividades prácticas y pues las actividades prácticas no se pueden resolver a través de educación virtual. Por educación virtual, pues los ingenieros no pueden hacer prácticas por educación virtual. De los laboratorios, o sea, hay montones de cosas que no se pueden hacer. Y adicionalmente, las universidades, no sé cómo haya sido en los demás países, pero creo que ha sido exactamente lo mismo que yo tengo un hijo que está estudiando una maestría en el exterior y todas las universidades han sido demasiado necias en el término de lo que cobran por los semestres. O sea, los semestres cuestan exactamente igual que en educación virtual que cuando era presencial, lo cual, pues, desde luego no tiene ningún sentido. Porque cuando usted tiene una educación presencial, pues, obviamente, puede disfrutar y tiene acceso a muchos otros servicios. Lo que personalmente yo esperaba era que las universidades del mundo tuvieran algo de racionalidad y al tener la obligatoriedad de tener que continuar con la educación virtual, pues, le hicieran una baja significativa a las matrículas. Yo calculo que el 30, 40% era lo que debieran haber bajado. Porque, además, a pesar de que las universidades tienen unos costos vivos, tampoco podemos negar que la educación virtual les ha representado a ellos unos ahorros muy significativos. El ahorro de mantenimiento de la planta física, el gasto de agua, el gasto de luz, el personal de aseo dentro de la universidad. O sea, hay muchísimas, todo lo que era material que le suministraban a los estudiantes, hojas, fotocopias, talleres, pero, sin embargo, eso no se vio reflejado. Entonces, muchos estudiantes y muchos padres, pues, tomaron la decisión de que van a esperar y van a esperar a ver qué pasa el año entrante. Eso, desde luego, representa un atraso en esos indicadores económicos porque hay muchachos que ya estaban listos para graduarse y ahora van a esperar. No van a salir, no se van a vincular al mercado laboral. O sea, claro que ahora con este desempleo, pues, tampoco hay muchos padres que se vinculen, ¿no? Así es, doctor. Devolviéndome un poco a esta reactivación económica, que si bien es cierto, como usted lo mencionaba, en el sector del comercio, del deporte y de los eventos, pues, no ha sido tan grande, tan amplia como en otros sectores, como, por ejemplo, el transporte público y la construcción y otras actividades económicas que sí han registrado aglomeraciones, ¿considera usted que puede con esto venir un rebrote del virus en Colombia como ha ocurrido en otros países? A ver, ese es un tema que yo he venido comentando desde hace unos días y, pues, en Colombia somos muy dados, nuestras autoridades son dadas a escuchar y a hacer lo que oyen por fuera, ¿sí? Cuando España estaba en lo peor de la crisis y se salió a cuarentena estricta, Colombia con 20 casos se fue a cuarentena estricta, lo cual, pues, fue un poco exagerado porque, si bien es cierto, las medidas sirvió, se hicieron antes de que verdaderamente las necesitáramos. Y, de hecho, si lo miramos actualmente, mientras estuvimos en cuarentena tuvimos más casos que los que tenemos ahora que ya no estamos en cuarentena, y es algo contradictorio. Colombia, como tal, no estamos hablando de rebrote ni de segundas olas. Aquí no hay ni rebrote ni segundas olas. Nosotros estamos en el pico, y hay un pico con una meseta. Hemos tenido un descenso significativo de casos, pero cuando nosotros en el pico tuvimos promedios de 10.000 casos, y en este momento estamos teniendo promedios entre 5.500 y 6.500 casos, no entiendo por qué hablan de rebrotes, si el brote no ha pasado. Cuando no hemos bajado de 180 muertos en los últimos veintitantos días, no entiendo cómo pueden hablar de rebrote. O sea, rebrote lo puede decir España, que llegó a bajar hasta 2, 3 muertos al día, muchos días. Desde el mes de esta mañana estaba mirando los datos, y desde julio hasta la primera semana de septiembre, España tuvo en promedio entre 15 y 20 muertos al día, sabiendo que venían de días de haber llegado hasta 1.000 muertos. Ahí podemos hablar de que la epidemia en su pico se controló, pero pues en Colombia, donde todavía tenemos 180 muertos por día y 6.000 casos por día, yo digo, controlados, controlados, tal vez no estamos. Ahora, el comportamiento de la epidemia en Colombia ha sido muy diferente a lo que se ha presentado en otros países, principalmente en los europeos. Colombia se ha caracterizado porque el aumento de los casos se dio muy lentamente. De hecho, nos demoramos casi 4 o 5 meses en tener un número significativo de casos. Y lo que yo personalmente espero no es tal como un rebrote, sino que esto se sostenga y se sostenga de la mano de un concepto que ha expedido, ayer mismo lo decía la Organización Mundial de la Salud, y es que ha declarado a la pandemia del COVID-19 como una enfermedad endémica. Endémico significa que pasa a ser parte de las enfermedades normales y tradicionales que manejamos en todos y cada uno de los países. Se suma a otras enfermedades endémicas como es el paludismo, la tuberculosis, la influenza, que es lo que siempre habíamos dicho. Esto es una enfermedad que el coronavirus llegó fue para quedarse. Y independiente de lo que la gente crea, esto no es que si usted se expone, todos nos vamos a contaminar. No, porque es que esto es una enfermedad muy nueva, de la cual poco se sabe. Todavía se sabe muy poco. Y probablemente lo que está sucediendo en Colombia es que nosotros en esta meseta, pues nos vamos a quedar por mucho tiempo. Ahí nos vamos a quedar. Nosotros tenemos una ocupación de UCI del 50, 50 y pico por ciento, 180 muertos, 5.000, 6.000 casos, y estamos entrando a esa nueva normalidad que implica una nueva responsabilidad de la gente. Hay mucha gente que está actuando responsablemente, pero pues también hay mucha gente que actúa irresponsablemente. La policía todos los días está haciendo operativos en fiestas clandestinas, en gente sin tapabocas. Esto va a hacer que verdaderamente nos mantengamos en esa meseta bastante tiempo. Yo tanto como rebrote o segunda ola, pues no lo esperaría. Yo más bien sería, esperaría que esto, no sé, que nos acompañe por lo menos seis meses, un año, estaríamos en esas condiciones. Sobre todo de la mano con todo el tema de reapertura que tenemos, que en este momento prácticamente todo está funcionando. Con algunas limitaciones, ¿sí? Con algunas limitaciones, pero finalmente, pues al ya no existir el tema de la cuarentena estricta y que la gente se tenga que quedar en casa, pues de todas maneras la gente está saliendo. En cuanto a la vacuna que se está hablando, pues por estos días mucho, ¿cuál es la perspectiva que tienen las IPS respecto a este tema? Pues a ver, la vacuna desafortunadamente es que nuestros gobiernos, todos, todos en América Latina, pues hacemos exactamente lo mismo. Y es que como nosotros venimos de una cultura facilista todos, ¿cierto? Creemos en la generación espontánea del dinero y en la desaparición espontánea de las epidemias. Entonces, hemos planteado como que el desarrollo de una vacuna va a acabar con la pandemia. Eso es totalmente falso y absurdo. Dice la OMS que aún con la disponibilidad de la vacuna, el mundo le tomaría 10 años, oígase bien, 10 años el control de esta pandemia. En Colombia particularmente esta semana hicieron el anuncio de que por fin se decidieron a prepagar 10 millones de dosis de vacuna. Pues eso no es malo, eso es bueno, es algo para celebrarlo, pero es algo que ni siquiera tiene horizonte, porque estamos comprando una vacuna que no sabemos cuándo la vamos a tener. Es una vacuna que se prepagó, sí, y que había que hacerlo, sí. Es obligatorio y es necesario y es bueno que lo hagamos, pero es una vacuna que el laboratorio no se puede comprometer con nosotros a cuándo nos la va a entregar. ¿Por qué? Porque la vacuna todavía no existe como tal. O sea, la vacuna en sí ya existe, que es la que están probando, pero no existe en el tema de con las pruebas exhaustivas y con la seguridad y la garantía para que se pueda usar en poblaciones de manera generalizada. Eso no existe. Este laboratorio al que se le compró, pues no nos puede decir cuándo nos la va a entregar. Eso depende de muchas variables. Hemos oído casos de los tropiezos que ha tenido la vacuna de Oxford, de las reacciones adversas. Depende de muchas variables. Todavía no se sabe cuándo nos la van a entregar. ¿Sería bueno para Colombia? Claro que es bueno, pues nos permitiría proteger a nuestra personal más vulnerable y al personal de salud, que obviamente lo necesitamos porque es escaso, pero en términos de inmunidad colectiva, pues no generaría mayor impacto, porque para que la vacunación empiece a tener algún tipo de impacto como inmunidad colectiva, debe por lo menos garantizarse que el 60% de la población está vacunada. Y pues Colombia tiene 50 millones de habitantes y 10 millones, pues no alcanza, son el 20%. Entonces con el 20% no es malo, es bueno, pero esa no es la solución. La solución fundamental que va de la mano con la declaratoria de endemia es que los países y las poblaciones en general, lo que tenemos que aprender a vivir es con la enfermedad. Tenemos que aprender, tenemos que generar cambios, tenemos que adaptarnos, que es lo que nos ha hecho a la raza humana estar por encima de otras especies. O sea, la especie humana está por encima, dado su gran capacidad de adaptación, su gran capacidad de adaptación al cambio, a las nuevas circunstancias, a las nuevas condiciones. Esto es una nueva condición y sabemos que la vacuna no lo va a resolver tan fácil, ni tan rápido. Entonces, ¿qué nos toca? Hombre, acomodémonos. Y algunos sectores nos toca, independiente del impacto económico que tengan o no, hay algunos sectores que están presionando para que se abran cosas. Hay algunos sectores que desafortunadamente yo creo que antes de 3, 4 años no pudieran volver. Eso de que hagamos pruebas yendo gente al estadio, yo diría, no sé, yo no estaría tan convencido que eso sea una buena idea. Algo que están promoviendo incluso aquí en Colombia es que volver a abrir los bares. Creo que por ahí pasa parte del rebrote de España, entre otras, ¿no? Por la apertura del ocio. O sea, hay cosas que desafortunadamente, a pesar del impacto económico que tenga sobre algunas poblaciones, sobre algunos sectores, pues yo creo que no nos debemos dejar presionar y pues no se pueden abrir. O sea, es que no se pueden abrir porque es que sabemos qué es lo que funciona para el control del virus, el uso de la mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento físico. Y pues cuando usted se va a un bar, pues ahí está rompiendo absolutamente todo. Entonces no podemos ser contradictorios, no podemos estar diciéndole a la gente que tiene que hacer eso, pero que a la vez los gobiernos están autorizando, que fue lo que hizo Madrid, la Comunidad de Madrid presionó bastante para que se abriera el ocio y pues ahí tienen los resultados. O sea, en esta segunda ola de España, pues a la cabeza otra vez Madrid. Más del 50% de los casos están en Madrid. Más del 50% de los muertos están en Madrid. Y es porque tratamos de quedar bien con todos. Y hay cosas que desafortunadamente, pues no se puede y nos tocará. Y esa parte de adaptación es donde, de la mano del gobierno y esos empresarios, pues hay que generar nuevas actividades, nuevas formas de que esta gente opere, pero pues sin volver a estas actividades que verdaderamente son un riesgo para la salud de la gente. Claro que sí, doctor. Ahora que usted mencionaba lo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud también habló de una epidemia sobre las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué ha pasado con este padecimiento durante la pandemia? ¿Se han incrementado? ¿Y qué va a pasar en adelante con estas enfermedades? Pues a ver, eso fue una decisión. En el momento de máximo estrés, pues se trató de que todo lo concentráramos en COVID. Incluso creo que en la entrevista anterior yo te planteaba algo de que, pues es que el COVID no vacuna contra los infartos, no vacuna contra las neumonías bacterianas, no vacuna contra la diabetes. Y en este momento hay un repunte de casos. Personalmente en mi clínica tenemos muchísimos infartos, o sea, tenemos muchísimos pacientes coronarios, porque desatendimos muchas cosas. Está bien que nos preparemos para la atención de la pandemia, pero tal vez fuimos demasiado estrictos y nos enfocamos demasiado en el solo coronavirus y olvidamos lo otro. Y lo otro no se puede olvidar. Y en este momento que ya estamos en esta nueva realidad y que todos los países prácticamente de Latinoamérica, excepto Uruguay, que no ha hecho verdaderamente un pico, todos han hecho picos y todos están intentando regresar a esta nueva normalidad, pues en esa nueva normalidad se necesita que los gobiernos fortalezcan de manera importante los servicios de salud, las instituciones de salud y la infraestructura de salud. Porque estas instituciones no podemos volver, en caso de nuevos picos, a concentrarnos solamente en la atención del coronavirus. Estos otros pacientes, ya lo vimos, que los pacientes por miedo, por cualquier circunstancia, simplemente no asistieron. Pero eso no quiere decir que no estaban enfermos. Hoy en día están saliendo y están muy enfermos, y están muy graves, y tienen unas altas mortalidades. Porque siempre lo hemos dicho, el éxito de la atención de la mayoría de las enfermedades está en atenderlas a tiempo, ¿no? Y precisamente lo que estamos haciendo es que las estamos atendiendo a este tiempo. O sea, ya cuando las cosas están un poquito más avanzadas y más graves, es necesario que todos los sistemas de salud vuelvan y replanteen este tema de que no se va a hacer esto, no se va a hacer lo otro. Hay cosas que se pueden suspender. Yo estoy partidario. Listo, los procedimientos estéticos se pueden suspender, los que necesiten UCI. Pero, ¿cómo le dice usted a un paciente que está pendiente de un bypass coronario? Que un paciente con un bypass coronario es un paciente que tiene una inminencia de muerte en cualquier momento. Y usted le dice, no es que por la pandemia, como necesitamos la cama para el coronavirus, entonces no le vamos a hacer el bypass. O sea, le estamos diciendo a ese, para nuestra sociedad es lógico, es lógico y aceptable que usted se muera, señor del corazón, pero no es lógico y aceptable que se muera el coronavirus. Pues no podemos llegar a esa dicotomía. Tenemos que responder a las dos, a las verdaderas necesidades de salud que necesita la población. Y por eso, pues, los gobiernos van a tener que invertir. En el caso de Colombia, le va a tocar resolver el tema de todas las deudas impagadas a la red hospitalaria para que puedan responder con eficiencia al control de esta pandemia. Porque, pues, desafortunadamente a mí me causa simpatía mucho lo que escucho, incluso cuando escucho al ministro, hablan como si esto se hubiera ido, como si esto ya se hubiera desaparecido. Y esto es algo que nos va a acompañar muchos años. O sea, es una endemia. Y antes de ello, yo pensaría que entre 7 y 10 años podríamos estar hablando que tenemos un control adecuado de esta enfermedad. Antes, probablemente no. Doctor, con esto que usted me dice, y ya para terminar, ¿qué viene para el sector salud? Para el sector salud, específicamente el sector salud colombiano, yo creo que nosotros vamos muy de la mano con lo que va a vivir la sociedad en general. Porque desafortunadamente nuestro gobierno, cuando empezó la pandemia, prometió un montón de cosas que no cumplió. El gobierno prometió que nos iba a prestar plata a bajos intereses y, pues, la plata no nos la prestó. La plata nunca nos la prestó. O sea, nunca se presentaron los créditos. Los apoyos a la nómina, para todo lo que son los prestadores, la verdad, fueron lamentables. Yo tengo en mi clínica 1.200 empleados, lo cual la nómina vale 4.000 millones de pesos y el gobierno me da apoyos de 150, 160 millones de pesos, lo cual es como para reírse. Son apoyos totalmente ilógicos. No se hizo un desarrollo o una reconversión industrial para garantizar que las instituciones no tuviéramos unos costos exagerados en la prestación, porque nos tocó comprar los insumos, los medicamentos, a unos precios exagerados, por efecto de aquello de la especulación. Los tapabocas que cuando empezó la pandemia comprábamos a 70 pesos, los llegamos a comprar a 1.500 pesos. Hoy en día ya bajaron. Sí, claro, bajaron. Están a 350 pesos. Todavía están muy caros. ¿Sí? Y es un elemento que siete meses después Colombia todavía no es autosuficiente en la producción de los mismos. Porque trajimos las máquinas. Muchos industriales trajeron las máquinas, pero la tela no se produce en Colombia. La tela la seguimos trayendo de China. Y los chinos nos siguen deslechando porque nos colocan unas tarifas a la tela que hacen que los tapabocas que se producen en Colombia incluso sean más costosos que los que ellos mismos nos venden. Miren los aviones que salieron los chinos ahí. Nos vendieron las máquinas, nos encartaron con las máquinas, pero igual no pudimos desarrollar nada porque como ellos hacen la tela, seguimos amarrados a ellos. Todavía seguimos comprándole a Oriente. Las deudas impagadas con la red, que son 20 billones, se dijo que iban a mirar, que iban a revisar, y hasta la fecha no se pagó nada. Todas las deudas siguen exactamente lo mismo. Y así como los demás comercios, como los demás sectores de la economía se resintieron, que tuvieron pérdidas por la cuarentena, pues las instituciones de salud también tuvieron unas pérdidas importantes. Si a eso le sumamos todo lo que nos debe el futuro de las instituciones de salud como tal, su salud financiera, si antes era mala cuando empezó la pandemia, en este momento yo creo que la situación financiera es más débil. Y eso hace que tal vez, por eso yo prefiero pensar, en que vamos a mantenernos en una meseta y no en otro pico, porque el gobierno emitió una orden de apoyar el pago de disponibilidad de camas de UCI solo para los meses de junio, julio y agosto. En septiembre ya no va a pagar nada. Y resulta que mantener una unidad de cuidados intensivos abierta pues vale un montón de plata. Entonces, si el gobierno no toma ninguna decisión al respecto, pues yo calculo que de aquí a octubre, noviembre, va a haber un gran número de camas que se desarrollaron, que se montaron de cuidados intensivos que van a estar cerradas. Y eso es una dificultad, porque no es lo mismo atender una pandemia, atender una emergencia, cuando usted tiene un servicio totalmente montado y funcionando, a cuando le toca salir de emergencia. Cuando usted monta las cosas de emergencia, pues el funcionamiento no es el mismo. Las cosas son diferentes. A mí me pasó personalmente en el pico cuando tuve que abrir una sede adicional con 300 personas nuevas. Imagínate lo que significa 300 personas nuevas. Pues nadie sabe nada. En plena crisis, pues eso se vuelve un poco caótico. Y eso es a lo que personalmente yo no quisiera que volviéramos a vivir, sino que se buscara una alternativa para garantizar que las instituciones de salud sigan abiertas, las unidades de cuidados intensivos sigan operando. Y en caso de que las necesitemos, pues estén ahí para servirle a la población. Bueno, 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 esperamos que la situación en el mundo mejore. Gracias por su tiempo nuevamente. Hasta una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos les agradecemos acompañarnos hasta el final de este programa. Si desean seguir al tanto de lo que pasa en el sector salud, no olviden activar la campana para recibir las notificaciones de nuestros programas. Los acompaño Diana Castañeda y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!